Y Masters El único de donde se pone brutal es cuando Son sujetos con otras cuentas De seguro son Grand Masters Los que me andan ganando, que casualidad Pero en fin señores O a lo mejor señores, a lo mejor mañana Voy a estar casteando La T.S.L. con el Gran Conquero Este, no va a ser Desde el inicio, va a ser como Como eso de las 10, 10 y media de la noche cuando llegue yo A la casa, así que Ahí chequen, a lo mejor publico acá en mi página Que no castean con ese torpe Dándole un poco de emoción A la estúpida liga, ya que nadie Castea como yo No es que me crea mucho casteando, pero Señores, tienen que meterle Lo que realmente está pasando No, pues aquí viene un Gran Rucho Yo digo que si va a servir ¿Tú qué crees, Swap? No, no, se ve muy bueno, se ve muy bueno Los Dark Temps son muy buenos, sí, aquí vemos Lestorm, Colossus, Micro Gano el Protoss, muy bien jugado por el Protoss ¿Qué, qué carajos? Aquí viene, aquí viene toda la maldita artillería Protoss El Terra no está muy preparado Pero veamos qué puede hacer ¡Viene, viene el Protoss, viene el Protoss! ¡Viene buenos Fossilus! ¡Vean las tormentas! Señores Que meterle emoción al asunto Ahí viene Colter No, no, pues yo sí creo que Yo creo que es muy bueno este jugador No lo he visto jugarme en mucho tiempo Pero es bueno Ya, es suficiente, es suficiente con el Trollego Todos son buenos, Caster Todos son buenos, ya, ya, ya Yo ahora al otro lado Ay, Skruss Pero, pero Swap, Swap es el mejor Es el mejor, Skruss ¡No! Swap no es el mejor Skruss es el mejor Nada, el demonio, señores El que le guste Swap bien El que le guste yo, perfecto No me interesa No me interesa, no soy Caster Quiero subir a Master Es todo lo que me interesa Subir a Master y retirarme El demonio Nada, obvio no Simplemente ser Master para Vivir con la conciencia tranquila Y parar el bullying masivo Que recibimos totalmente Todas las noches Escuela para Caster, Copa América ¡Exacto! ¡Exacto! Blizzard tiene que llegarle El maldito spam ¿Es Skruss, Copa América? ¿Quién es ese sujeto? Veamos Van a ver ¡Ah, malditos! Erran estos malditos No, definitivamente ¿Sabes qué? No, no ¿Qué le pasa a la gente? Demasiado violento Para nuestros viewers No, no Eso es material R No, no Esto no puede No puede ser Caster O sea, ¿cómo? ¡Muérete, maldito David Jim! ¡Malta gente delicada! Por eso todos Están como estamos Todos ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! Todo maldito delicado Están un poco de brutalidad Un poco de maldita testosterona Esta maldita sociedad de mierda No sé qué carajo le pasa Hoy me siento Debo iniciar un maldito movimiento mundial Por los Por la humanidad Por la estúpida gente Que había en los ochentas Donde el death metal Y el rock dominaban Se informe más Más el estúpido tiempo Más maldita Débil Afeminada La humanidad se convierte Una maldita asquerosidad Pero el gran problema Es que todas las mujeres Están tras de estos tipos ¡Wow! ¿Qué carajo voy a ser yo? Un sujeto Totalmente Rudo y brutal En este mundo Cuando todas las mujeres Están atraídas A esas basuras ¡Carajo! Es que no se va a morir solo ¡No! Tiene que haber alguien Alguien ahí A lo mejor está por allá En África En Rusia ¿Qué sé yo? Tiene que sobrar Alguna mujer Que sea atraída A un hombre Muy masculino Muy este ¿Cómo carajo Decía la palabra? Un hombre rudo Fuerte ¿No? De que ¡Ay! Mira ese hombre ¡Qué lindas están sus cejas! ¿Viste sus cejas? O sea amiga ¿Viste sus cejas? No se ve que se cuida bastante Se ve que se cuida bastante Les voy a decir Que si quieres salir Es que ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? ¡Fuck! Suficiente señores Matemos este terror